Volver contigo es imposible, aunque regreses en tu vida, yo no comprendo tu camino, yo no perdono. Emociona, ¿verdad?, este artista. Lo voy a como más cogido, ¿eh? Tiene una voz, tiene una voz que no la tiene nadie, ni la tendrá. Rafael Único, lo es y lo será. Todas las canciones, todas, y me las he de memoria, todas. La desgracia que me mataron, asaltaron a mi hijo y lo mataron. Y detrás, otra desgracia que falleció mi marido. Y para mí, Rafael, es parte de mi vida y es como de mi familia. Si vos vas a mi casa, está toda mi familia y hay un mural gigante de Rafael en el comedor y otro en la cocina.